Música Adriana Ayala, autora del libro ¿Cómo llegaste aquí? Historia de una madre adolescente dirigió una conferencia a los alumnos de preparatoria y de las 10 licenciaturas de la Universidad La Salle Morelia La intención de esta novela es precisamente poder acercar a los lectores de una manera muy ágil y saber que todos estamos vulnerables que tenemos esa probabilidad y que tenemos que hacernos conscientes de que en nuestras manos está nuestra vida El objetivo de la exposición y de la obra es crear conciencia de las desventajas que le significan a una joven quedar embarazada antes de comenzar a vivir una vida plena Simplemente uno de cada cinco nacimientos en México corresponden a mujeres menores de 20 años entonces no es una cifra pequeña Una de las asistentes a la conferencia confirmó que ser madre joven implica sacrificios mayores Tengo mi bebé de cuatro meses a veces mi bebé como está chiquito todavía no se acostumbra a dormir toda la noche entonces me despierta mucho y en las tardes para cuidarlo en lo que yo hago mi tarea pues muy inquieto entonces sí, se me complica Con una historia ficticia, la de Julia una adolescente que por baja autoestima toma decisiones equivocadas la autora busca probar que el amor propio es una de las mayores fortalezas con que las jóvenes cuentan para evitar embarazos no planeados La conferencista y autora refirió la necesidad de contar con un plan de vida para hacer frente a los diversos retos Para Quasar TV, Fátima Miranda